Música Llámonos mis camaradas de Sin Limite de Luchas Estamos en la arena San Martín con Cyborg y con Rencor Negro Y también tenemos a Black Fox Y tenemos a Esparachín Negro Junior Estamos en la arena San Martín Vamos a ver la lucha, la segunda lucha de la arena San Martín Promociones Wagner, saludos a toda la gente de San Martín Y a comenzar la lucha, vámonos con la lucha de principio de Barcelona Bueno, eso creo, a ver, vamos a ver que tienen los muchachos para dar Tenemos a Esparachín y a Rencor Y ahí hacen presa de muñeca rápidamente Esparachín Junior Que tiene escuela, tiene familia y se la sabe Pero le hacen un resorte bien bonito, se la regresan y lo amarran para sacarlo Y de seguro le va a hacer otra igual y de japonesa bonita Y viene por ahí Cyborg El Cyborg que, rememorando la historia de Mortal Kombat ¿Se acuerdan? Por ahí había uno azul y uno amarillo Igual y a ver si sale por allá después el azul o qué pasará con ese personaje Cyborg que viene de rudo ahora a la arena San Martín Y que les estamos mostrando en el principio del video Su nuevo traje de Cyborg Adelantando y dando nuevas aquí en ese límite de luchas Con ese personaje nuevo de Cyborg en la arena San Martín Tenemos a la Yeguita que le hace y lo amarra bonito ahí Para hacerle un castigo de rendición y mostrar el pote Y le ponen su patadón Sabroso, su taparrabos Y por allá sale Cyborg que le hicieron una llave bastante fuerte Y sale muy castigado Ahí tenemos a Black Fox Que mide el ring, hace movimientos Y reta por ahí a rencor negro Bonito, hacen movimientos de lucha clásica Y lo saca bonito La amarrada de la muñeca Lo vuelve a sacar Ay, 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 todavía baila No, hombre, Black Fox trae ganas de mostrar que trae lucha Trae lucha, por lo menos trae mucha Mucho movimiento y mucha imagen Y nada más que bonito Lo amarra ahí para llevarlo a conteo Y el burro dice que Que, aush, karate kid Venga con Black Fox Que trae mucha emoción Tomó Red Bull el compa Tenemos a El rencor Ya le empezó a agarrar rencor negro Y parece que el burro anda de rudo Pero pues en este caso Los dos bandos son rudos Tiene su preferido Que ahí tenemos a Black Fox Que festeja y tratando de meter a la gente A la lucha Y le echa sus patadas voladoras Para despacharlo con rencor Lo deja fuera Y vamos a ver Espadachín Negro Jr. Contra el Cyborg Ya que Ya le habíamos comentado Sobre su traje de Mortal Kombat Si no, yo no creo que era Mortal Kombat Que era Era unos Un comando Ya después en el futuro Una cosa de esas Muy chido Y se va a poner más chido Su traje nuevo Que le hicieron por ahí El indio Cherokee Para si le quieren pedir Los Los trajes Ya se los saben Quien le armó El nuevo El que trae en esta lucha El que viene Para tener las fotos Que tenemos ahí El siguiente Ánimo Y toma Sabroso Que le da como si fuera Don Ramón Le voy a poner Toma Y no te doy otro Nomás porque Y lo lleva A la ceja Black Fox Que La está rompiendo A mi la verdad Se me hace chida Su energía En el ring Y la La he hecho con todo Castigado Con ganas A Cyborg Que Que también al principio Entró haciendo El llaveo Contra llaveo Y toma Me lo recetan De De Con Con el antebrazo Ahí tenemos A Black Fox Y Espadachín Negro Junior Que Anda quebrando Las costillas Cibernéticas A Cyborg Y pidiendo Su revisión Y que lo saquen Y Se han engañado El espadachín Negro Junior Y De repente Se están pasando Entre la bola De ellos Pues es que son Rudos Y cada quien Como que está rodeando Un momento Y Y le están pegando Sabroso Cada quien Agarró Su Chambelán Y luego Hasta que Terminaron Pegando Entre ellos Allá Abacos Hombre Los rudos A ver Quien los detiene Y luego El referee Rudos No Por Pura rodeza Tenemos Y si no Kira Bonito Secle Bonito Ahí se dio Con técnica Ahí no Toma Así Salió Salió Bueno Vamos Perdón Por la mala palabra Ojalá Que no Me la censuren Y ahí está Muy buena Me está Me está Me está convenciendo Black Fox Se está Viendo Muy chido Estamos en la Segunda lucha De la arena San Martín No Blau Ahí tenemos Haciendo Castigo Y el burro Pared Más Gracias.